Música Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Quiero formar una historia, yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Quiero formar una historia, yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Quiero que me quiera a pesar de mi pasado Que me bese con las ganas que jamás me habían besado Quiero que me sale y me cuide como si fuera un niño Y me diga que jamás le habían dado mucho cariño Quiero que me quiera y me cure todas las heridas Pa' cansarnos en la iglesia y durar toda la vida Una foto de nosotros abrazado de perfil No me importa que me digan que me tienes de mandil Yo quiero que sea mi vicio y me saque de este quicio Amarnos toda la vida del final hasta el inicio Darnos besos y apapachos cuando vayamos al cine Yo quiero un amor de veras que toda la vida dure Esto me lo tomo a pecho y este hace tu derecho De decirme que no crees en las palabras o los hechos Por ti dejo lo que pidas, si tu quieres la loquera Quiero que esa es la razón pa' tener un chingo de ojeras Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Y así, quiero formar una historia Yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Y así, quiero formar una historia Yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Quiero durar hasta viejos como en la peli de O Si morras me tiran rollo pa' así darles un stop Porque todo lo que digo, lo digo de corazón Si tu jefa me lo pide, pues me subo el pantalón No tengo mucho dinero, pero te seré sincero Que pa' sacarte sonrisas es lo menos que requiero Voy a ser tu protector y nada malo va a pasarte Toda tu vida pasada, para mí es punto y aparte Si culana no te agrada, nomás dime y la bloqueo Aunque no me tire en rollo, porque sé que estoy bien feo Me chiveo, si te veo, si rodeo, te ligueo y tuiteo Cada noche que volaré de este leo Yo quiero un cariño darte, la noche es arrullarte Si te gustan mis canciones, pues también voy a cantarte Si quieres puedo rogarte y también acariciarte Pero pase lo que pase, siempre voy a respetarte Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Y así, quiero formar una historia Yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Yo también quiero enamorarme, quiero ser feliz Quiero un mundo de colores, ya no quiero un mundo gris Y así, quiero formar una historia Yo soy diferente a todos, por eso quiero una novia Bueno, a Chile, quiero dedicarte a esta canción Porque me gustas un chingo Y me pides hacer estas cosas No sé si te has dado cuenta, pero Te quiero un chingo 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 Gracias por ver el video.